Vamos a una conexión, nuestro túnel de conectividad en vivo. Iván Ruiz, escucho. Hablando de túnel de conectividad, preparando la logística para Ocoa, pero mientras tanto, ¿a quién tenemos allí? A Palo Limpio, Memelo y el Hombre Merengue. Adelante. Gracias. Gracias, Julio. Aquí estamos. Yo sigo aquí a la 1 y 23 minutos de la tarde en la casa del Hombre Merengue, donde caí conectado con el túnel de paracaídas. Quinito, a propósito de la probadita que pasó ahora, ¿a qué hora tú almuerzas? Bueno, yo almuerzo regularmente a las 2 y algo. Ah, después que recoger los niños al colegio. Ya están preparando el manjar ahí. Ya casi está. Lástima que no tenemos una cámara para mostrarle qué come hoy, Quinito. Hoy me voy a bacalao. A mí me encanta el bacalao con víveres. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, aguacate. Ay, muchachos. Ya entrando en materia del espectáculo, ¿con qué viene el Hombre Merengue este año 2019, que recién comienza? Bueno, después de un diciembre agotador, fue mucho trabajo, gracias a Dios. Ahora estamos en producción, ya estamos preparando el tema nuevo que va a salir para la calle. Tenemos la crema de San Miguel, fue algo en vivo que hicimos, una chelcha de un baile. Pero ahora estamos ya haciendo el tema formal que va a salir para la calle. Qué bueno, bueno, en estos días, y a propósito del merengue, es difícil tener un merenguero como tú, de frente entrevistándolo, y no preguntarle sobre lo que dijo el Torito, la opinión de que los merengueros están echados, están araganes, que tienen que ponerse a trabajar. Y yo creo que tú trabajas, por lo menos. Te conozco esa faceta de trabajador, así como Fernando Villalona, también Silvio Mora, los hermanos Rosario no paran, siempre graban. Johnny Ventura, aún con su, ya su edad, sigue trabajando. Trabajando siempre. Yo entiendo que, como decía Ventura, a nosotros nos tocó una comodidad, nos dio duro la comodidad, porque nos acomodamos a que la disquera, la casa de disquera que existía en el 90, y en el principio del 2000, no hacían todo. No decían, tú estás acabando en Brasil, tú estás acabando en Colombia, y tú sentado en tu casa. Entonces eso nos afectó, porque ya cuando tú tenías que hacer todo, cuando ya dejaron de existir, afectó. Yo me lo tu comiste. Pero yo entiendo que ya eso pasó, ya estamos trabajando, ya estamos activos, y gracias a Dios están llegando nuevas energías, que esa es una de las cosas que le decimos que está como velando. Y ahí está la Hazard, Omega, un grupo de muchachos que están llegando al merengue, que eso hacía falta. De los políticos, ¿tiene alguno preparado para, con Danilo, no? Bueno, tú sabes que Danilo es de lo mío, Danilo, yo soy de la misma región de Danilo, y apoyo a Danilo en todos los sentidos. Pero Danilo no puede ir, la Constitución se lo prohíbe. Lo que viene... Exacto. Hasta que no se vea... La Constitución le prohíbe a Danilo que pueda repostularse. Hay tiempo todavía. ¿Y dónde tiene el fundido apuntador? ¿Dónde tiene el fundido apuntador, él? Así es. Entonces vamos a esperar cómo vienen las cosas. ¿Alguna pregunta en el estudio? En el estudio tenemos Iván... Pero estamos hablando desde ahorita. Tú no tienes el apuntador, Diomelo. Ya lo tenemos, está en cue ya el apuntador. Lo tenemos... Ok. Dice Abigail, dice Abigail Quinito que la Constitución le prohíbe al presidente Danilo. No, no, vamos a esperar el marzo, como dice el hombre. ¿Tú crees entonces que la relación va, Danilo Quinito? No, no se sabe. Hay que esperar marzo. Diomelo. ¿Cuántas fiestas populares... Diomelo. Lo que sí puedo asegurarte es que si la relación va, Quinito y yo estaremos en el frente. Oye, Diomelo. ¿Alguna otra pregunta del estudio, Julio? Para terminar, para terminar. Arillo Castillo, La Chanti, Miguelita Chanti y... Óyeme, cállate la boca. Óyeme, que Quinito improvise algo con lo que va a pasar en marzo y el presidente. Para terminar, a ver, a ver si es verdad que el hombre es creativo. Estamos aquí en espectáculo. Ya da una improvisación al hombre merengue con lo que va a pasar en marzo y Danilo Medina y la reelección. Hay que parar a marzo. Vamos a esperar a marzo. Hay que esperar a marzo. Hay que esperar a marzo. Lo que diga el hombre es lo que va. No me sabe mucho. Mira, yo tengo una pregunta para ti, Quinito. Sí. Quinito. Sí, chante, adelante. ¿Tú has comido arroz graneado? Me encanta. ¿Que si has comido arroz graneado? Pero claro que sí. ¿Te gusta el arroz con grano? No, graneado. Con grano no, graneado, Iván. Con grano no, graneado. Gracias, Quinito. ¿Alguna otra pregunta del estudio? Gracias, gracias, Quinito. Gracias a usted, Iván, y a todo el equipo. Hablábamos de equipo y seguimos desde Arroyo Hondo, la casa de Quinito Méndez. Pronto para para la casa, Iván. Pronto para para la casa, a un énfasis, Iván. Bien. Adelante. Bueno, vamos a esperar marzo para que el presidente diga que la constitución no le permite repostularse y que va a dar paso a una nueva generación porque ya él tiene dos periodos. ¿Tú hablaste con él? No. Ah, ok. Ok. Llamé a Carlito hace como dos meses y no cogió el teléfono. Llámalo ahora. Si me llaman, no lo cojo. Y adquiero muchísimo a Carlito Pared. Pero si me llaman, no lo cojo. Y porque Iván, Iván. Odio gobierno a la mierda. Tú hablaste. Por amor a Iván. Otro debate. Que el presidente hable, diga de una nueva. El poder lo tenemos nosotros aquí. El poder es el cuarto poder. Sí, pero que mucha gente venga con prepotencia y con vaina, ¿eh? Tú dijiste ahora. Dijiste ahora. Y las vainas que aquí uno evita, que le llegan y uno no pone. A cambio de nada. Pero dijiste que Danilo debe dar paso a Nueva Generación. Entonces contradice lo de Hipólito y Leónel. Lamentablemente el PLD significa partido Leónel Danilo. Presidente Leónel Danilo. PLD. Pau, Pau, déjalo ahí. Andrés Santana, desde Mao. Usted está profundo. Mi estrella favorita. Tiene una historia que yo quiero que nos cuente. Entonces, atención, muchas cosas que yo hasta, porque yo tengo una amistad tan personal con el ministro de Defensa, que hay cosas que a veces yo me aguanto y le favorece hasta el mismo gobierno. Porque yo sé que es un hombre del presidente. Pero yo quiero que el ministro de Defensa vea esta historia. Llega el cruce de Guayacán. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. A tal gran equipo. Nosotros fuimos contactados por una agrupación que se llama Juventud por el Desarrollo de Guayacanes. Que es Guayacanes, un distrito municipal de Laguna Salada, el municipio de donde es la Miss República Dominicana, que llamó mucho la atención porque no es muy conocido. Indiscutiblemente, la mayoría de los casos que llegan a nosotros es con la esperanza de que a través de esta telerealidad humana y de la sensibilidad de Iván se pueda resolver. Este señor, don Miguel Asencio, tiene 80 años, 35 años, de los cuales ha sido ciego. Vive solito en una vivienda en las condiciones más ínfimas que ustedes puedan imaginar que un ser humano puede sobrevivir. Iván, al grado tal de que las comidas que le llevan a don Miguel se las roban de su casa. Nosotros estuvimos ahí. Usted es ciego, ¿no? Sí, estuvimos cerca con él, estuve conversando y mi corazón realmente ese día fue altamente lastimado por ver el nivel de la maldad humana. Un hombre pues ciego, que no tiene familia, aunque tiene cuatro hijos y la gente también que vive por ahí les roba su comida. Él vive solamente con un perro, el que ha denominado Calimán. Y yo quiero compartir esta historia desde el cruce de Guayacanes, desde mi provincia. La telerealidad llega al cruce de Guayacanes, distrito municipal de Laguna Salada, a conocer la historia de don Miguel Ángel. Atrapado en la oscuridad de una ceguera que cambió su vida hace 35 años. El hombre sobrevive al abandono de días interminables, en una vivienda donde la miseria es la pintura de las paredes. Abrazado a la soledad en una cama de viejos colchones, palos y vestigios de lo que alguna vez fueron sus sábanas. Lo mínimo allí no existe. Valiéndose de su ingenio, improvisa un fogón y cocina en una lata un poquito de arroz. Si es que tiene la suerte que no le roben el escaso alimento que consigue. Y es como le digo, que me la traen por un lado y por el otro me la roban. Con la única compañía de su perro, al que ha llamado Calimán, don Miguel Ángel recuerda aquellos años de gloria cuando era militar, pescador, buzo o simplemente podía ver los colores del amanecer sobre el mar. Yo me enganché a la guardia muy joven. Se puede decir que un niño, en el 56. Orientado por su bastón, nos muestra los rincones de su realidad. Se baña, lava y hace limpieza sin asistencia y deleita con sus relatos de camaño a los que le visitan. Lo que estuve cerca de él fue mi comandante, la 19 compañía. Era un hombre alto, fuerte, hombre más de seis pies, muy fuerte. Tener comida, salir a pasear con su perro, una cama limpia y un techo sin agujeros es para él sinónimo de felicidad. Me dediqué a vender por la calle. De aquí yo me iba a la coproca, a San Francisco Macorí solo, a comprar zapatos, a comprar zapatos siendo ciegos. Se le va a ser posible y su sueño se le hará realidad porque yo creo en ti, creo en Iván y creo en su proyecto. Con ocho décadas sobre sus hombros, tiene el sueño de pasar sus últimos días en una vivienda digna con lo necesario. A veces en silencio llora, pero no se da por vencido. Sabe que siempre hay una esperanza, aún en la más profunda oscuridad. Te voy a dar una buena noticia. Me acaba de escribir el ministro de defensa y vamos a ir tras resolver eso. Vamos a ir la próxima semana a donde él. Auxilio de esa persona, de ese ciudadano, Iván Ruiz, que buena noticia. Me acaba de escribir Paulino Sen y me dijo quiero ese caso ponerle énfasis. El énfasis lo puse yo. Iván, eso y es una solución que quizá esté en su entorno, lo saque de su entorno, pero ya cuando una persona está en esa edad sola, ciego, no sería mejor viabilizarle uno de esos asilos que hay. Eso es lo que me plantea el ministro. Oye, porque ahí va a estar acompañado, va a tener atención las 24 horas del día. Es así. Y te lo digo porque aunque nosotros, eso no es la función de nosotros, tenemos para niños especiales un centro. Sabemos cuando una persona está... Bueno, tú patrocinas un asunto de eso. Exacto, está protegida las 24 horas del día afuera del entorno. Amigail. Que no tiene quien la cuide. Yo creo que para él es más viable que el Ministerio de las Fuerzas Armadas pague un asilo. No, no, está tan salterno. No tiene que pagarlo. Ventura sabe. Y Mina me acaba de llamar. La Fuerza Armada tiene un asilo. Pero un señor asilo. Ahí le van a dar todas las atenciones, comida, todo. Un tremendo que la tiene precisamente paramilitares que tienen que estar. Lo veo muy bien. Ya se ha resuelto. Lo veo muy bien. Lo que el ministro me escribió es como primera opción esa. En caso de que él acepte, obviamente, que se sienta cómodo, que tienen un asilo con todas las condiciones para recibirlo, con las puertas abiertas. Yo creo que eso es una gran cosa, ¿no? Que aunque le hagan la casa nueva, se le van a meter a robarle las cosas. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. El ministro y, por supuesto, la telerealidad, usted, nos movilizáramos hacia Guayacán. Lo vamos a hacer. Para conocer su historia un poquito también desde cerca. Porque es la realidad, a lo mejor, de muchos sexos militares. Ahora, como el ministro me escribió esto, me dijo, el asilo es lo que me parece la primera opción viable, con todas las condiciones. Vamos a ir a buscarlo. Yo quiero, Handric, que te prepares todo con él, que cuando vayamos en el helicóptero a buscarlo, sea, para traérnoslo para acá, con sus maletas y recibirlo en el asilo. Yo creo que estamos haciendo ahí una obra bonita, linda, que justifica nuestra existencia. Gracias, Handric. Gracias, como siempre, a esta plataforma. Yo le decía a Iván hace un ratito que siempre él me sorprende, justo aquí hace 10 años, más o menos, cuando yo iniciaba en Zona Joven del Show de Mediodía, que yo era joven, ¿verdad? Sí. ¿Sigue siendo? Ese día, claro, ese día yo me paré justo en esa puerta, Iván no me conocía, y solamente me dijo, yo me imagino que tú eres Handric, toma el micrófono y haz tu segmento. Así mismo me sentí hoy, al volver a esta plataforma a traer esta historia, que como siempre tiene un final feliz en la telerealidad. Gracias, Handric. Talentosísima. Qué orgulloso nos sentimos de ti.